Regálele un besito en la menina Pero es que no es mujer ¿Qué opinas tú de eso que le gustan las mujeres? Por el momento, soy mujer Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Wallace da Silva Y en esta ocasión vamos a hacer una dinámica un poquito distinta Le voy a hacer muchísimas preguntas a todas las personas que yo me encuentre por acá Y ellos me van a responder con una mentira absolutamente todo Este juego es bastante nuevo y muy interesante Vamos a ver si todas las personas que yo pregunte Logran responderme todo con una mentira Vamos a ver qué pasa Mi estimada, ¿qué tal? ¿Cómo le va usted? ¿Cómo se llama? Bueno, te lo voy a decir cantando al estilo Bad Bunny A ver, hágale Yo me llamo Linda, Linda, Linda Y mi apellido es Chu, 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 Chu Cha Ok, mi estimada, bueno, usted ya sabe cómo es la mecánica del jueguito, ¿no es cierto? No ¿No le expliqué? ¿No me explicó? Todo lo que yo le pregunte a usted tiene que respondérmelo con una mentira Por eso mismo te dije que no me habías explicado Ah, estoy fallando entonces yo Ya, ok, cuénteme ¿Soltera, casada, vida, rejuntada? Casada ¿Cuántos años casada? Tengo 30 años casada ¿En serio? ¿Se le hizo largo o se le hizo ancho? Se me hizo las dos cosas porque a veces es anchito y a veces es cortito Diablo, señorita Hola, mi ñaño, ¿todo bien? ¿Cómo te llamas tú? Jackson Salvatierra Jackson Salvatierra, tú ya sabes cómo es la mecánica del juego, ¿verdad? Simón Ya, ñaño, a ver, te hago una pregunta Espera, espera un ratito, espérate Esa cara, ese rostro ¿Yo dónde lo he visto? ¿Qué panita? ¿Cómo te llamas tú? Jackson Salvatierra ¿Qué, qué, qué, qué? Jackson Salvatierra, oíate, judío Ah, ya, ya me acordé de la plena ese video Cuéntame tu anécdota con ese video Se fue el ámbar, porque así me botó ¿Cómo fue el saludo que tú le mandaste a tu mamá? La rebuena, man Jackson Salvatierra, ñaño A ver, tú ya sabes cómo es la mecánica del juego, ¿no es cierto? Sí Ya, a ver, bueno, vamos a ver ¿Tú tienes enamorada? Sí Si tienes, ¿cómo se llama él? A ver, ¿es hombre o es mujer? Es mujer Oye, dime algo, ¿a ti te gustan las mujeres? No ¿No te gustan para nada? Sí A ver, no, pues es sí o es no, ¿qué mismo? Ya, la misma huevada La verdad, las cosas como son ¿Pero qué le gusta más a usted? ¿Le gusta corto o largo? A veces corto, a veces largo Porque hay todas situaciones de la vida, ¿no? Claro, no importa, hay que agarrar lo que venga, ¿no? Si el cielo te da limones Hay que aprender a hacer limonadas ¿Y si te da naranjas como a ti que te dieron? Naranjadas Vaya, no encuentro fallas en su lógica Bueno, cuéntame, ¿te gustan las mujeres? Sí ¿Te encantan? Me encantan ¿Te fascinan? Me encantan Es más, quiero mamarme ahorita una ¡Ay! ¡Oh my God! ¿Dónde? Digamos que yo soy la mujer, yo soy ¡Ay! ¡Qué rico eso! ¿Por qué no me besaste? Yo esperaba que me beses Porque no eres mujer Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Mi brother, ¿qué tal? ¿Todo bien, Aya? ¿Cómo te llamas? Hijo, este, Alejandro Alejandro Bueno, ¿a qué te dedicas tú? Yo en realidad no me dedico a nada, mijo ¿A nada? ¿Eres vago? Sí, soy vago ¿Mantenido? Mantenido, realmente ¿Pero qué? ¿O sea, tú estás buscando una mujer que te mantenga o un hombre que te mantenga? La verdad que un hombre, loco ¿Hombre que te mantenga? No, no me ve la pinta yo A ver, una vueltecita, a ver, ahí, ahí ¡Uy! Completamente una dama Una pelada Pelada con bolas No lo sé, tú dime ¿Cuántas enamoradas has tenido en toda tu vida? Solamente, mira, yo tengo 26 años, a las cuales solo he tenido una, mamá ¿Y vaciles cuántos? Eh, me vaciló a 10 hombres aproximadamente ¡Ay! ¡Oh my God! Bueno, dime algo ¿A ti te gusta quedar o que te den? Las dos cosas Ah, ¿por delante o por detrás? Por atrás ¡Oh! ¿Por arriba o por abajo? Por abajo A ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? Eh, bueno, yo soy doctora ¡Ay, doctora! Entonces, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cuál es la cuestión de hacer la doctora ahí? Ya que puedo hacer cirugías y puedo hacer desnudar a las personas Ah, caray, eso sí me interesa, eh Ah, o sea, que tú eres doctora en cirugías Sí, así es ¿Y me harías alguna cirugía? Sí ¿Cómo qué? En agrandar situaciones como, no sé, tu corazón puede ser Maravillosa jugada Hey, espérate un momento, hagamos una pequeñísima pausa para decirte que si te está gustando el video Suscríbete aquí a mi canal para que estés enterado de más videos igualitos a este No te olvides también de seguirme en mi cuenta de Instagram Yo estoy como Wallace da Silva Ahora sí, continuemos viendo el video Ahí, ¿ahí está bien? ¿O más cerca? ¿Más cerca? No, él, él más cerca, él más cerca ¡Ja! Mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo te baño? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué haces acá? Nada, estudiando ¿Tú eres casado, soltero o viudo? Eh, soltero ¿En serio? O sea, ¿tú nunca has tenido una enamorada? Sí, sí ¿Y tú tienes hijos? Sí ¿Cuántos hijos tienes? Tres ¿Y los que dejas en el baño cuántos son? Unos cuatro, nomás ¿Cuatro por día? Por hora ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro ¿Y a ti te gusta que te den por delante o por detrás? ¿Pero cómo? Si no, no hay hueco ahí ¿Por ya? Pues no se imagina ¿Por el ombligo? Más o menos ¿O a ti sí te lo han metido por el ombligo, entonces? No, por la oreja, no ¡DAM! ¿Quién fue la primera vez? Un chico ¿Ya? ¿Cómo se llama él? Fabricio Mándale un saludo a Fabricio que te estás viendo aquí en este video Fabricio, tú sabes que eres el único Un saludo también para tu mamá que te está viendo No, mamita, tú sabes que yo vengo de una universidad, nomás ¡Ja, ja, ja! Sí ¡Como si esas cosas pasaran! Bueno, y cuéntame, ¿tú qué estás estudiando? Eh, veterinaria ¿Veterinaria? Ah, o sea que tú trabajas con los animales, ¿no es cierto? Sí O sea, ¿a ti te gusta la zoofilia? Exacto ¿Y si te has cogido las burras, entonces? No, esos son mis primos los manadas ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Bueno, aquí te presento esta linda hermosura A ver, una vueltecita, por favor ¡Wow! Dígame, ¿le gusta o no le gusta? No ¿No le haces? No ¿Por qué no le haces? Yo soy virgen, por eso A ver, ¿le darías un beso a ella? Sí A ver, vamos a ver, tú róbale un beso a él, mejor Bueno, mándale un saludo a todas las personas tortas que están viendo este video Un saludo para los tortas, pelas, muchachos Vamos a hacer este video ¿Para tu mamá también que te está viendo en el video? Mami, la rebuena, segundo video Y dime algo, ¿tú desde cuándo supiste que tuvo esa inclinación hacia el lado izquierdo? Cuando me besé a mi tío, ahí sí fue como que descubrí Él fue, gracias a él yo descubrí quién soy en realidad O sea, ¿él te sacó a flor? Sí, el verga, el verga fue ¿Así se llama? Sí, el verga larga El verga larga, ah, el ver se llama entonces El ver, el ver ¿Tú eres millonario? Sí, más o menos ¿De dónde la sacas? Ya, peña, ustedes ya saben dónde, cuando uno tiene sus truquitos, todo le va bien Por la izquierda, yo saco todo O sea, que tú todo por la izquierda, nada por la derecha Claro, pues yo tengo un cangur aquí, aquí tengo todo mi billuyo yo No lo sé, Rick, parece falso ¿Te gusta este hombre? Sí ¿Tú le haces o no le haces? Yo sí le hago ¿Qué cosa le haces tú? Por arriba, por abajo, por atrás Los tres platos Así es Regálele un besito en la mía Pero es que no es mujer ¿Qué opinas tú de eso que le gustan las mujeres? Por el momento, soy mujer Un saludito para todas las personas que te están viendo aquí en este video Bueno, un beso para todos y síganme en el Instagram Ya sabes, aquí está el nombre de ella Para que la vayan a seguir ahora mismo Y brother, ¿qué tal? ¿todo bien? ¿Cómo te llamas tú? Michael, es de... ¿What? Bueno, Ñario, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes tú con tu pelada? Ni un día ¿Y ya te dio el coco? No ¿Y cuándo se lo piensas partir el coco? Mmm, todavía más tiempo A ver, ¿cuándo le empiezas a entregar el coco? Vale, ver Enamoradas, ¿cuántas has tenido en tu vida? Uh, ¿cómo se llaman ellas? Pues, o sea, el nombre, nombre, no me acuerdo ¿Y enamorados, hombres has tenido? O sea, parece Sí, ¿más o menos cuántos? No sé ¿Cuáles te gustan más, los hombres o las mujeres? Ay, sí, hay, acuerda Bueno, dime, ¿cuál te gusta más, hombres o mujeres? No sé, no sé Pero dígame, dígame ¿Tú sabes cómo es el juego? A ver, dímelo No, 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 vaya ¿Se te hace difícil jugar? Sí, sí Muy difícil, muy complicado Sí, sí, difícil Oye, pero ¿y estos tatuajes de dónde los sacaste? ¿Por qué tú tienes un YouTube, un Facebook, un Google, un ojo y una cruz? Porque en realidad simplemente no tenía nada que hacer y me hice Y mucha gente me ha dicho Y que te vas a arrepender y ya para la final igual me lo hice O sea, por vago nada más Sí, es que como te digo, soy vago Y cuando un vago no tiene nada que hacer Se pone a pensar en pendejadas como esto de aquí Ya, ya, posi, posi Oye, ¿y acá qué te has hecho? Aquí tengo un tatuaje también Acá también tengo tatuaje Todo esto en realidad es porque no tenía nada que hacer ¿Y en las nalgas también tienes tatuaje? Uy, no digas eso, oye Pero bueno, sí, sí, tengo un tatuaje Si tienes, sí, sí A ver, ¿qué dice una palabra ahí? Ahí está el nombre de un novio que yo tenía De un ex De un ex ¿Y cómo se llama él? Este, Alberto se llama ¡Alberto! Ya sabes, Alberto, pila Un saludo para ti, bebé No mames, güey Mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo te va, mi brother? ¿Todo bien? Todo bien, va ¿Qué andas haciendo por acá? Estudiando, pues O sea, que tú estudias Claro ¿Qué estudias tú? Estoy estudiando sociología O sea, que tú eres urologo Claro O sea, que te gusta estudiar el pepino Más o menos Ah, ¿y te gusta a ti el pepino? Claro ¿Cómo te lo comes tú el pepino? Eh, primero lo cojo, lo pelo Y ahí me lo como ¿Y entero por qué no? ¿Entero? Porque no me cabe en la boca, pues por eso Claro, muy chiquita la boca Claro ¿A ti te gustan los hombres? No ¿No te gustan los hombres? Ah, bueno, sí ¿Cuántos novios has tenido en tu vida? Eh, uh, hartísimo El último, ¿cómo se llama? Eh, se llama Oscar Oscar, mándale un saludo para Oscar que te está viendo Pila, un saludo para Oscar ¡Halo, mi brother! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? No puedo ser, millón ¿Qué andas haciendo por acá, ñaño? Nada, que voy viendo a las peladas ¿Viendo a las peladas? Ya Ya, niante, una pregunta, dime ¿Tú tienes enamorada? No ¿Es hombre o mujer? Hombre ¿En serio? ¿Cómo se llama él? Andy ¿Tiene 27 años? No ¿Cuántos años tienes? 15 ¿Y tú cuántos años tienes? 18 ¿O sea, a ti te gustan los hombres? Sí ¿O sea, te gusta que te den o dar? Dar ¿Te gusta dar a ti? Ya ¡Pendejo! ¡Hablo, mi brother! ¿Qué tal? ¿Cómo te va, ñaño? Todo bien Todo positivo ¿Qué andas haciendo por acá? Nada, estudiando ¿Ah, tú estudias aquí? No ¿Entonces a qué te dedicas tú? Me dedico a parrandear ¿A parrandear? ¿Nada más? Sí, nada más ¿O sea que a ti te gusta la farándula? No ¿Cuántas enamoradas has tenido tú en toda tu vida? Enamoradas, como unas cuatro ¿Cuatro, nada más? Sí, se podría decir que sí ¿Y a ti te gusta cocinar? Sí ¿Qué sabes hacer tú? Bueno, de todo un poco que me enseñó mi madre ¿Te gusta hacer arroz con chancho? Claro ¿Y la menestra te encanta o no te encanta la menestra? No No, pero ¿cómo es eso? Ya no coincide pues con lo que me estás diciendo Solo cocino para que coman, nada más Maravillosa jugada Mándale un saludo para todos los menestras que están viendo este video Un saludo a todos los menestras, mi amigo Los Mandarinas Todos Posse ahí, Redi, Guaranda, Bolívar Mi amiguita, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Un besito, por favor ¿Cómo se llama? Aileen Paredes Aileen Paredes, ¿su nombre es verdadero o su nombre de la mentira? Verdadero ¿Y de la mentira cómo se llama usted? Shakira ¡Chakira! Hoy estamos con Shakira Una vueltita, por favor Bueno, Shakira, cuéntame algo ¿Tú estudias por acá? Sí ¿Qué estudias tú? Finanzas ¿Finanzas? ¿Eso es fácil o es difícil? Difícil ¿Cómo se llama tu profesor que te da finanzas? Anthony ¿Antoni qué? Chacón ¿Cuántas veces tú le has dado tu coco al profesor? Siempre, todas las veces ¿Todas las veces le das el coco al profesor? Sí ¿Y el profesor qué dice? ¿Le gusta o no le gusta? Claro ¿Sí se ha comido todo ese coco? Sí Si te gustó el video, ya sabes, regálame tu gran like Y no te olvides de suscribirte aquí a mi canal Para que continúes viendo más videos Yo soy Wallace da Silva Y nos vemos hasta la próxima